Y nos demuestra que todavía tenemos que corregir y mejorar muchas cosas. Los dos goles de ellos fueron errores nuestros. Pero también la actitud del equipo me ha gustado. Y el equipo con balón y tácticamente fue superior al rival. Así que muy buenas conclusiones para lo que viene. Fue un partido que a veces fue duro. Entre los equipos y también al final se escuchó el famoso grito. Si tenías un comentario sobre el mismo. Sí, fue duro porque me parece que la idea que estamos tratando de transmitir también es que ser competitivos. Y no nos gusta perder. Pero siempre dentro de las reglas. Y sabemos que también el tema del grito es algo que no compartimos y que ojalá que no vuelva a pasar. Pero siempre, todo lo que hacemos como equipo, lo hacemos dentro de las reglas. Ahora, en cuanto a la chanta, es algo que no concordamos. Y esperamos que podamos hacerlo parar. Podemos que podamos erradicarlo. Muchas gracias. Vamos a cambiar ahora al español. Saúl, por favor. Profesor Rodríguez de Telemundo. Con este equipo y con un Estados Unidos que no tiene técnico por ahora, tiene un interino. ¿Le alcanza a México para aspirar a la final de la Liga de Naciones? No lo sé, lo vamos a saber el jueves. Yo, siendo la cabeza de grupo de la selección mexicana, lo que sí estoy convencido y contento con la actitud y el compromiso de los jugadores. Y si seguimos por este camino, no tengo duda que vamos a ir creciendo y estar a la altura que nosotros queremos estar. Mauricio. Profesor, buenas noches. Mauricio May de ESPN. Profe, ayer en la conferencia de prensa aquí mismo hablaba usted de implementar una idea, un estilo de juego y que eso lo entendieran bien los futbolistas. Recién platicamos con algunos de ellos en zona mixta y nos hablaban de lo mismo, de esa idea. ¿Qué tan entendido y asimilado siente usted que tienen ya esa idea los futbolistas de cara a un partido muy importante como el del próximo jueves? Lo que pasa es que la idea se puede transmitir o se puede realizar en una forma parcial, porque después vienen un montón de matices o de contextos que van modificando dependiendo del rival, dependiendo de lo que quieran hacer, dependiendo de las herramientas que tengamos que usar. O sea, necesitamos muchísimo trabajo para tener una idea o un equipo que tenga todas las herramientas para poder ganar al rival. Y estos partidos nos ayudan muchísimo, no solo para sacar conclusiones, sino también para vivenciar lo que entrenamos y para entender de qué maneras. Hoy el partido en un momento se necesitaba pelotazos cruzados, cosa que no hemos podido trabajar todavía. Hicimos mucha posesión, muchos movimientos, porque el rival cambia, el rival modifica. Y lo entendieron y se logró romper con esos pelotazos. Es una herramienta más. El día de mañana tendremos que ponerle otra y otra y otra y otra. Y gracias a Dios en el fútbol hay infinitas herramientas y hay que estar a la altura para poder transmitirlas. Vamos al señor de TV Azteca en el medio. Hola, buenas noches. Eduardo de TV Azteca. Es un proceso. Hemos hablado mucho de que es un proceso. Hemos visto jugadores de la Liga MX reforzando a los que están jugando en Europa. ¿Cuál es la retroalimentación y qué podemos esperar de cara a este partido importante contra Estados Unidos en el Final Four y posteriormente la Copa de Oro? Vuelvo a repetir lo mismo. Crecimiento. Yo veo crecimiento. Yo veo compromiso. Yo veo que vienen jugadores que a lo mejor algunos no habían jugado o habían jugado muy poco. Y entran y se adaptan a la idea, al equipo, al sistema y lo hacen bien. Entonces creemos que estamos por el buen camino. Y ahora vendrán los de Europa que tienen otra jerarquía, que tienen otro recorrido, que tienen a lo mejor más partidos en la selección. Y esperamos que lo hagan de la mejor manera como lo vienen haciendo los demás. Bueno, vamos a Rafael ahí. Gracias. Rafael Ramos, sí, es bien. Diego, hablas de dar armas, de dar herramientas, hablas de idea, del estilo de juego. Hablas también de una serie de escenarios que tienes bajo tu control. Pero hoy vimos, por ejemplo, errores increíbles en defensa, vimos errores increíbles en zona de definición y de zona de ataque que nos llevan a pensar, desde mi punto de vista, que son situaciones de inteligencia emocional. ¿Cómo trabajas en eso? Es decir, en la cancha logras plasmar, provocar, generar algo, pero cuando tienes que ir a la cabeza de cada jugador, ¿cómo lo controlas, cómo lo trabajas para que no ocurra lo que vimos en ocasiones hoy? Entonces, volvemos a lo mismo con el tema del tiempo. Hay jugadores que hemos entrenado tres veces. Este equipo es la primera vez que juegan juntos. Ahora vamos a tener no solo la posibilidad de jugar partidos, sino también de convivir, de estar juntos, de poder hablar, de poder escucharlos, de poder tener una retroalimentación, de escuchar sus ideas, de ver qué les pasa, cómo son, qué sienten, qué les pasa por la cabeza. Cuando los termine de conocer, seguramente habremos podido generar un vínculo y creerán un poquito más en mí. Ese es el objetivo de esta concentración juntos. Vamos a ir a John en la tercera fila. Profe John Arnold con el Bolteam Getting Conquered Caft. Quería preguntar un poco de ese tema de tiempo. Menciona que vienen muchos jugadores de hierarquía que están jugando en Europa, que tienen mucha experiencia con la selección y que pueden brindar otras ideas, pero también viene otro juego contra Estados Unidos. Después esperen que viene la final y después la Copa Oro. Como entrenador, ¿cuáles son las cosas que va a hacer con su cuerpo técnico para asegurar que esas ideas tienen tiempo para plasmar y luego que el tiempo, que sea corta, que pueden utilizar? ¿Cuáles son las cosas que realmente usted y el cuerpo técnico tienen que hacer para asegurar que los jugadores que están llegando pueden ayudar al equipo y que pueden tener éxito contra Estados Unidos? No, mira, en el fútbol no se puede asegurar nada. Se puede achicar el margen de error. No hay nada más que hacer. Y lo achicamos teniendo las cosas claras, diciendo lo que vamos a hacer dentro de la cancha, dándole herramientas que puedan utilizar y preparando la táctica y la estrategia en tres días. Ese es el desafío de la selección. Lo venimos haciendo en un día y medio, así que tres días para mí es una eternidad. Así que va a estar bueno. Vamos atrás a Felipe. Buenas noches, Felipe Valenzuela, Unición 34, Los Ángeles. Al final de cuentas tiene cinco partidos, no ha perdido, ha ganado dos, ha empatado tres. Pero este tipo de errores que pasan a veces son accidentes del fútbol, ¿no? Y para eso son los partidos amistosos. El primero contra Guatemala, contra Camerún. Y de ahí sacar conclusiones. Por eso los partidos importantes que son amistosos para llegar bien a lo que es la Nations League y después obviamente a la Copa Oro, ¿verdad? No, para nosotros no hay amistosos. Para nosotros son todos importantes. Y hoy lo demostró el equipo. Y se enojó. Y se enojó y se querían pelear y querían ir para adelante y querían seguir jugando para ganar el partido. Entonces yo saco muchas buenas conclusiones. Ese es el mensaje que les damos. Acá cuando los jugadores se ponen la camiseta de selección, amistosos en el barrio con los amigos. Acá es por prestigio. Y el prestigio lo estamos haciendo valer mucho. Bueno, gracias.